Los invito a que me sigan en Instagram Banda Loca, es el kp loco 4, 6, 3 en la descripción. Del video está el link. Ya saben que el que madroa es la ayuda perro. ¿Quién ya vio el pinche estreno con el verbal? ¿Ya están? Un chingo de recuerdos, a mí se me vienen a la mente de los tiempos de las rolas que grababa con verbal, 2013, 2014. La verdad está que chingón volver a colaborar con mi carnal. Un saludo, si está el pinche verbal que va a estrenar video este viernes, vamos a sacar otro pinche video para que estén pendientes. Suscríbase al canal de mi carnal, Verbal 4 Verde. Y pues un chingo de gracias por apoyarnos, locos. Se vienen un chingo de cosas, pues bien perras para los dos y a ver qué sale. Si el gobierno fuera transparente, ya sería legal la marihuana. Miren, manda, les voy a dar unas noticias y les voy a compartir unas cosas que siento. Miren, a mí me da un chingo de orgullo el proyecto que traigo ahorita con Rolando Hits. La neta, tenemos un equipazo, todos le están echando ganas. Andamos, bueno, yo en lo personal ando como nunca había andado. Ando, pues con pura motita. Yo creo que ya es un momento en el que sí puedo decir, ya estoy rehabilitado. La neta, un chingo de gracias a la gente que me apoyó para salir del hoyo. Estoy consciente que perdí un chingo de tiempo en mi carrera. Estoy consciente de que le quedé mal a un chingo de gente. Por eso ahorita van a ver, unos son verdad y otros no, pero sin entrar en detalle. Por eso van a ver que un chingo de gente anda hablando de uno. Porque le molesta ver que uno anda haciendo las cosas bien. Y pues a mí me da un chingo de gusto, como decía el Valentín. Le dice, ah, siguen ladrando los perros. Y es porque ando yendo para arriba otra vez. La neta, no niego que ese cabrón es aceptado, la neta. Y no niego que un chingo de mierda que se tira de mí. Sí, pues sí, es mentira. Pero no voy a andar contestando, nunca ha sido mi estilo. Pero así también un chingo... Bueno, varias, varias. La neta, sí les quedé mal a varias personas. Pero pues es parte de ellas, parte de la vida loca. Es parte de andar, pues, quedando fuera del hoyo. No, toda la gente queda fuera del hoyo. A mí me tocó con las drogas prenderme demasiado. Y pues estar yendo en picada como de 2018 para hasta principios del 2021. Y ahorita me siento muy bien. Me siento muy bien con mi mujer. Me siento muy bien con mi equipo. Me siento muy bien con las cosas que vienen. Le ando echando ganas. Espero que eso lo valore mi gente, que eso lo hago por ustedes. Y pues un chingo de gracias por estarme apoyando. Puro pinche rap Tijuana, ya se la saben, Baja Califas, perros. Y pues les tengo un anuncio listos para Tijuana, para la Expo Tatuaje, el 7 de agosto. Ahí nos vemos, perros. Y los dejo que me voy a terminar el pinche gallito con un FIFA. Espero les haya gustado el video, banda. Dejen sus comentarios y no olvides suscribirte. Y dejar tu me gusta. Es el caper, compa. Así nomás. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!